Ah, que se me va a poner Lucio wey, voy a empezar a empujar a todos, mi madre de verga No, 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 no Yo quiero saber wey, que todos los DPS hoy se pusieron de acuerdo wey, para no hacer nada Si, ya viste que si de 1 a 2 fracasa, probablemente Universal compra Warner wey Es que creo que Warner ya no vale nada wey, en la bolsa ya no wey No, pues es que ya, de tantas mamadas que saca wey, no me sorprende Por ejemplo, The Flash wey Ah, tu película favorita no? Ni la vi wey, ni la voy a ver wey Aunque no se que es la peor, The Flash, o Madame Web, o Morbius wey Es lo mismo wey Es lo mismo wey, maleta, ok, así, así, maleta Ay, cabrón wey, que pedo No sé wey Te juro que en la PC ya se me hubiera trabado de tantos disparos Jajaja 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 Es que pinche saltitos lleva 600 de cura wey Jajaja Jajaja No, esto es la verga Esto es la verga Esto es lo mejor que puedo Esto es lo mejor que puedo Pero como te iba a curar, tu puta madre Que vamos a ir en medio de todo Oye, ¿y ves el trailer del One Punch Man, güey? Ajá Pero no te dice fecha de lanzamiento, ¿sí? Pues no, güey Ah, mames, guapos Van a poner Diciembre 2025, chinguen a su madre Para que quieres saber, es que ojalá salir Es más, hazte la torreta de cura de Leighari porque no la puedo gastar ya Este pendejo no se disparan Ah, güey Ya A ver si me nace una mierda, güey Yo soy una mierda, así es Tengo ulti, eh, si quieres meterte como pendejo, puedo tirar Este, no, todavía no Ahorita todavía no, deja Cuenta, 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 cuenta No, mames Vale, verga, güey ¿Me las tiro todas a mí? Sí Sí Porque los iba a rushear, güey A la verga Sí, así es Así es, la puta rata esta se dio cuenta de nuestro plan Sí, así es Sí, así es Se dan todo el culo Oye, buena mames nuestros DPS Llevan una kill y cero wey Vénsela ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo a putas veces es posible eso, wey? ¿Cómo es posible? Y hay una kill, wey 3000 de daño y una kill, que asco Ah, justo, y no me estoy hablando del mapa en el que puedo empujar, wey Qué puta robada, eh, me están robando Ah, es que tiene varios, ¿verdad? Sí, tiene tres No me alcance, wey, ya, dale verga Dale verga la partida A ver, te tengo que pasar una mierda, wey Te ven desbalanceado, wey, tienes que subir unas putas escaleras, wey Y aquí tienes que pasar una pared, wey Yo soy una mierda Jajaj ¿Quieres ver cosas que es eso? ¿Quieres ver cómo subo ese montaño? Ah, no, estoy ahí, ah, no, estoy ahí ¿Quieres ver cómo lo hago de nuevo? No, no ¿Cuál está la traición? Eh, esto está, ya. Ya, 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 ya Ya, ya ya, ya, ya ya, ya ya, 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 ya. Yeah. ¡Adiós! ¡Fuera! 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 Pero, güey, estoy curando ya, pero... Ahorita va a explotar el puto Xbox de tantos disparos, güey. De los punos explosivos. De tantos putos efectos, güey. Para hacer explosión. ¡A la madre! No, ya valió, güey, ya, ya valió. ¡Fuera! ¡Fuera! Esa es la que hace el mejor support que existe, güey. Cuidado, cuida. Capa de la carreta del puto este. Cuidado ulti del... Queda por mí. Queda por mí. Vienen a por mí, hijas de puta, güey. Atrás tienes un solarido, güey. ¡No, güey, no! Güey, es que neta. Vienen a por mí los hijas de puta cerdos, güey. De mierda. Putos pendejos, güey. Y nuestros depresiones no hacen nada. ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! No, no hay que nada los testes encima. ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Gayad! ¡¡Gayad! No, es que neta... No te vea...! ¡Ven a por mí, güey! Jajaja, esto es asqueroso Venga, estoy subiendo, no me digas así por favor Júbete, júbete, júbete Es una pendeja granada de la tracer ahí wey Tengo ulti ya, si quieres meterte te sigo Pero ya, espera, nada más que se la pego el ulti este pendejo Ya Oh, qué lor No, 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 no Oh, mamelo, qué mal Ya, estoy subiendo Ok El lado No pendejo wey, mira tu madre No necesitas cura Me vale verga Ay, no puede ser El puto robotito a la izquierda tuyo Güey, viense a la verga, neto estos pendejos wey O sea Y el bote Bueno, aguanta Ahí voy Ahí voy pendejo No, Mauricio no seas pendejo wey No te mueras hijo de puta, ahí voy Buena Mauricio Qué buena Mauricio, puta madre Ya era hora No, no necesito Fultuación Ay Qué puto asco Cuatro mil de daño y seis mil de cura Vayanse a la verga todos ustedes eh Todos ustedes vayanse a la verga, mucho a la verga todos ustedes Más cosas por hacer Más cosas por hacer No, no es tú, Oriza Tú no Tú no, Oriza Tú no, Oriza Mauricio decidió Ay, ya empezó, wey ¿Pueso? Por su puta madre Estaba inhalando cosas, wey Toca inhala A huevo, wey Otra vez, camaritas de la esta pendeja, eh Ten cuidado Oye, ¿tú ya viste la última temporada de Rick y Morty? No Es una mierda, wey Si te creo Conmigo, vamos atrás Conmigo, conmigo s甩 Avete No siempre se trata de dinero, Spider Man No, a ver si se trata de putas, digo de fetas Yes ¿Está bien? Ojalá Atrás, venos, atrás, por atrás Acá me está robleando acá, güey No mames Tranquila, tranquila Quiero aguantar Alcanza otra vez la plenitud El silencio responde a todas las preguntas Ah, pues iré acá Oh, tu pendejo, güey Oh, mi hijo, güey Como me dijo, gente ¿Vieron como me dijo? No mames No mames Chiven a su madre por no defenderme, güey Pues güey, estaba justo al borde, güey No mames, también pido ¿Cómo llegó, güey? No mames Por la espada, delante ¡Ah! ¡Ahí te lo meto! Estábamos la... Estai yo Son los pendejos todos, güey Todos, güey No vaya, tú, ya estamos todos muertos No Ya van todo, está azul Y solo es que solo tiene la de diva La verdadera fuerza, no siempre está. Mi habilidad máxima casi está lista. A ver si no necesito... Pero está ahí. ¡A la madre con la tracer! ¡Oh, mamá! Capacidades al máximo. Duplicación inicial. ¡Oh, mamá! ¿Qué se me pasó ni rayos por el culo, güey? Tira de ulti la puta, güey. ¿Estás asegurando, güey? ¡Otra vez van a tirar, aguanta! ¡No! Ya vení, perga. ¡No! ¡Veníte, veníte, veníte! ¡Ay, bueno! ¡No, güey! ¡Qué verga voy a hacer! ¡Están separando la tiba, güey! ¡Ay, bueno! ¡Me satisicio si hay algo! ¡Ichai! ¡Bolsa de saque! ¡Ay, me cago! ¡No me cago! ¡Ser mi testigo! ¡ extreme! ¡No me cago! ¡No me cago! ¡No me cago! ¡No me cago! ¡No me cago un barrio! ¡No me cago! ¡Dame! Nadie pues me tiró al barrio. ¡Otra vez, ya tienes! La viva. ¿Otra vez? Uy, uy, qué chido. Qué joder. Uh, pendejo. Ya. ¡Sale del objetivo! ¡Avancen! No se metan en... ¡Metro de desgracia por el culo! ¡Qué buena, Maus! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué buena, qué buena! ¡A la vea, veintiquito! Por aquí, mamá. ¡Ay! ¡Nale! Me mativo a todos, tío. El Reaper, güey. El Reaper ahí volando, güey. Pasando enfrente de la D.Va, güey. Justo, es increíble. ¡Nale! 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 ¡Nale!